Bueno, ahora sí, te lo anunciamos un montón. Alberto Cormillot fue papá de Emilio. Emilio acaba de nacer y Alberto tiene 83 años. ¿Cómo te va, Alberto? Hola, ¿cómo estás? Bien, felicitaciones para vos, para Estefanía, para Emilio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Después de la larga charla que tuvimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Charlamos como una hora casi. Arrancamos este programa y terminamos en otro. Terminamos en otro, sí. Lo recuerdo muy gratamente porque fue... Agradecí el interés que despertó. Como agradezco que hoy estén haciendo esta nota en el medio del país que está un poquito... Bueno, la vida sigue. Y vos como médico lo sabrás mejor que nadie. La vida sigue igual. La vida sigue, sí. Así es, así es. Bueno, contanos del bebé. ¿Cómo está? ¿Cuánto pesó? ¿Cómo está la mamá? Bueno, mirá. Nació con 3,300 kilos y midió 47, 48 centímetros. Bajó muy poco el primer día y por eso... Bueno, ya ayer en realidad le dieron el alta a Steffi y al bebé. Él nació el día 17 y nos dieron el alta el día 18. Y en la suiza ya ayer nos dijeron, bueno, chicos, si quieren irse a casa pueden irse. Pero no teníamos las cosas organizadas como para hacerlo. Y entonces decidimos volver hoy a la mañana, ¿no? Que estaban los padres de Steffi esperándonos. Y estaba todo mucho más armado. Tengo un montón de preguntas, un montón de preguntas para hacerte. A ver, si me autorizás como la vez pasada... Dale, dale, dale. A ver, la primera, la primera. ¿Te quedaste a dormir en la clínica con tu mujer? Todo el tiempo. No, no me quedé a dormir. Una vez que entré en la clínica no salí más. Ah, perfecto. O sea, ¿te quedaste desde que entraron hasta que salieron? Todo el tiempo. Y ahora de que íbamos a casa también estoy en casa todo el tiempo con ella, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste? Ya, ya estaba peleado así, ¿no? ¿Qué hiciste con el bebé? Porque la vez pasada yo me acuerdo mucho de algo que nos contaste. Que dijiste, yo lamento que no voy a poder llevarlo al jardín porque a esa hora yo hago radio. No, que lo disfrutábamos acá cuando nos contabas eso de mantenerse en actividad y todo. Ahora, los primeros días te los estás tomando bien de papá, bien de papá en casa. Mirá, por supuesto, pedí licencia, ¿no? Pedí licencia como pidió otro compañero mío que tuvo dos chicos durante... Mi compañero Leandro que tuvo dos pibes durante el programa también. Él pidió, no sé cuántos días pidió, pero bueno, yo pedí siete, ocho días o diez días, no sé, hasta la otra semana. Y bueno, un poco las cosas que también había dicho, bueno, yo no sé si voy a cambiar un pañal y hoy estuve cambiando un pañal, ¿no? Todo lo que decía, cuando decía sí, sí, voy a cambiar pañales, era una respuesta política. Después cuando me preguntaban, cuando alguien quería saber en serio, decía, ¿qué sé yo si voy a cambiar pañales? No sé, ¿no? Pero hoy ya estuve cambiando pañal, así que muy posiblemente esté cambiando pañales. Bueno, me grabó cambiando el pañal, yo no sabía que estaba grabando, después subió, bueno, mostrando que no era muy habilidoso, tengo que practicar más todavía, ¿no? Igual hay algo, escúchame, ¿tus otros hijos qué edades tienen? 47, y 47 es mi hijo, y tiene 54. Está bien, o sea, vos no llegaste con tus hijos anteriores al pañal descartable, ahora es el paraíso al lado de los pañales de tus otros hijos. Es el paraíso, es el paraíso, ahora es el paraíso. Es fácil, bueno, yo vi varias veces como se cambió la enfermera, dije, yo por la duda voy a aprender, ¿no? Pero yo había practicado con un muñeco acá en casa. Ah, mirá. Sí, había practicado con una muñeca, y me salió con un muñeco más fácil, porque no se mueve. Decime una cosa. Emilio sí, sí. Hicieron con vos todo lo que hacen con cualquier papá que es, pasa que vos no solo sos cormillot, sino que además sos médico, entonces, como con el papá, viste que el nene, ¿estuviste en el parto? Pregunta previa. Sí, 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 estuve en el parto, sí. Me preguntaron si quería, le dije, no, no quiero, pero voy a estar. No, ahora hay que estar, ahora hay que estar, es como el pañal descartable, ahora hay que estar en los partos. ¿Fue necesario o no? Hay que estar, por eso, yo lo que tenía fue necesario, yo tenía miedo de desmayarme, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no me desmayé, pude acompañar, hoy no hay, ahí en el Mater Dei, por lo menos no hay nursery, o sea que termina la cesárea, le puedes traer el niño a la madre y al padre, después fuimos a un consultorio al lado, en ese consultorio lo midieron, lo pesaron, le dieron la vitamina K, le dieron la vacuna para la hepatitis, le dieron la vacuna, la BCG, y bueno, le revisaron todo, se lo ocultó, etcétera, y bueno, de ahí se lo llevaron a Steffi, y de Steffi fueron a, se lo llevaron a, de ahí fuimos al cuarto directamente, así que estuvimos todo el tiempo conectado con el niño, ¿no? Decime una cosa, fue un parto procesario con lo cual vos estabas, yo con respecto a me desmayo, no te preocupes, yo tengo tres hijos, con los tres pedí un banquito porque a mí la sangre me desmaya, no me desmayé, pero pedí un banquito. Ahora, yo estaba, supongo que igual que vos, escúchame, yo estaba sentado del lado de mi mujer, viste, que hay como una cortina, y del otro lado se produce la cesárea, pero hay un momento en el cual lo levantan al pibe, lo levantan como en una peli de Disney, y vos lo ves por primera vez. Marcelo, llamo enseguida que estoy en la nota con TN, te mando un abrazo. Ah, bueno, Marcelo. Me estaba llamando Marcelo Longobardi. Ah, Longobardi, bueno, ahora hablamos con Marcelo. Escúchame, Alberto, yo te decía esto. Ya le dije, ya le dije, ya le dije, lo entendí porque era él, solamente porque estaba complicado para hablar y por eso quería decir. Escúchame, vos estabas sentado del lado de tu mujer, y había como una cortinita, y del otro lado estaban sacando al chico. Hay un momento... Exactamente, sí. Fue así, en un momento lo levantan al pibe, y vos lo ves. Sí. ¿Qué te pasó por la cabeza ese momento, la primera vista, cuando todavía no lo limpiaron, cuando lo levantan y lo ves? Mirá, es un gran alivio porque yo tenía mucho miedo, irracional, conmigamos, el miedo era irracional, pero tenía mucho miedo de que tuviera algún problema durante el parto, durante toda la cesárea, que hubiera un hemorragio, no sé, tenía todos los miedos irracionales, no había ninguna cosa... O sea, tengo derecho a ser papá y a tener todos los miedos irracionales y que se me crucen, ¿no? Así que tenía ese miedo y por eso quería estar sentado, pero bueno. En un momento dado, Stefi me dijo que... Se asustó y me dijo que no quería que se lo sacaran, ¿no? Que lo quería seguir diciendo. Y dije, Stefi, ya está. Decime... Pero bueno, fue un instante, ¿no? Entonces, en el momento en el que lo viste a Emilio por primera vez, primó tu condición de médico, de ver que esté todo físicamente bien, digamos. No, 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 de papá. Alivio que había salido, que no había habido ninguna complicación en la... Yo lo había hablado mucho con la doctora Blanco, con sus tetras, y los miedos, pero me había hablado... Era una mujer que le daba una total seguridad, ¿no? Estaba rodeado de todo un equipo ahí que te contienen. Y desde el punto de vista intelectual yo estaba seguro, pero emocionalmente tenía miedo que pasara algo, porque bueno, no es... No son uno de 30 y uno de 25, dos de 25, que si pasa una cosa podés tener... tenés muchas otras chances, ¿no? Acá no hay tantas chances, ¿no? Y en ese momento alguna de las enfermeras dijo, bueno, ahora lo agarra el papá y lo llevan al otro lugar donde le tomaron las medidas, las vacunas, todo eso. Sí, no, no lo llevó el papá. No, no, lo llevó la neonatóloga que estaba. Lo llevó la neonatóloga. Y yo no me animaba a levantarle, mucho menos a trasladarme con él, ¿no? Sí. La verdad es que me daba temor trasladarme con él y por ahí tropezaron, que se me apajaran las piernas o algo, ¿no? Así que... No, no, yo estaba ahí al lado, acompañaba, pero tenía las piernas un poco flojas, es la verdad. No, no, bueno, pero vos bailás tap, estás en un estado bárbaro. Escúchame, tuviste los temores de un papá primerizo. Increíble, pero es así. Total, pero no... Además, no intenté calmar ninguno con lectura de bibliografía ni con preguntas intelectuales, ni con preguntas técnicas, ni con preguntas de médico. Nada. ¿Cómo está mi hijo? Decime cómo va. Decime cómo está el peso, cómo está el tamaño, si bajó mucho, si bajó bien, porque después baja en el primer día, ¿no? Las preguntas de un padre, o sea, funcioné absolutamente como padre, como padre asustado, como padre primerizo, como padre con temores, y bueno, yo te decía con la diferencia que es una pareja de 25, 28, 30 años, saben que tienen plan B, plan C, plan D, ¿no? Alberto, igual que la vez pasada lo voy a sumar a mi compañero Diego Jakeman, que se está sumando, porque estamos otra vez en el límite de los programas. Que también te quiere saludar. Hola, Alberto. Felicitaciones. Hola, Dexter. Hola, vecino. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias, Diego. Muy bien, muy bien. Grandes preguntas. La primera pregunta de la humanidad es ¿a quién se parece? Ya, yo te soy sincero. Yo creo que se parece a la mayoría de los chicos recién nacidos. Ah, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Después, políticamente, te podría decir otra cosa. Pero no me sale. Es muy fuerte. Steffi me dijo, no, pero vas a ver que es el más lindo de todos. Bueno, ponéle, Steffi, qué sé yo. Me parece que todos los padres piensan lo mismo. Y yo, ¿qué querés que te diga? Lo veo muy parecido a los otros chicos. Es un lindo chico. No, pero nada, no lo veo. Estamos mirando, buscando el color de los ojos. Nos gustaría que tuviera ojos claros, pero... Bueno, pero tarda, tarda un poquito. Pero tarda, tarda, tarda unos cinco meses. Así que, este... Después nos dijeron, no, pero pelarlo porque queda más... Pero ¿por qué lo voy a pelar? Dame una razón para pelarlo. Yo no te daba ni a favor ni en contra, pero como no había ninguna razón para hacer algo, preferí no hacerlo. Entonces me dijeron, no, porque queda más lindo. Bueno, a mí me gusta, tiene bastante pelo. Qué sé yo, a mí me gusta así como está con pelo. Vieron a la chica para pelarlo y dijo, pero ¿sabes recortarle? Y me dijeron, no, no, no hacemos recortes porque ahí hay que manejar con tijeras. Y no, no nos gusta. Entonces dije, no, bueno, cualquier cosa te la amamos. Y quedó como estaba. Alberto, ¿cuánto hace que volvieron a casa? Diez horas. Ah, hoy. Nada. Ah, feliz. Te deseamos mucha suerte acá con Diego para la primera noche hoy, ¿no? Chicos, es... Emilio nace el viernes y hoy es domingo. Es algo con una cesárea, es algo mágico como se manejan hoy, ¿no? Alberto, y la pregunta técnica al nutricionista también es ¿lactancia natural, leche de fórmula? O sea, ¿teta o mamadera? Nosotros adherimos al plan A y pensamos hacer lo imposible, pensamos. La madre, por supuesto, le hemos hablado que estamos de acuerdo en la importancia que tiene la lactancia. O sea, eso lo sabemos como profesionales, pero también hacemos caso a lo que nos dicen los que nos dicen los otros profesionales, ¿no? El chico tiene más diferencias si tiene lactancia. Y más, sí, gracias con cesárea porque se pierde el estímulo de la flora intestinal que tiene cuando el chico nace por el canal del parto, ¿no? Diego, perdón, Alberto, no, le quiero contar a Diego, que se sumó ahora cuando coincidían los dos programas. ¿Te acordás, Diego, que la vez pasada Alberto nos dijo que él no cambiaba pañales? Estaba bien que él no había que cambiar pañales. Pero practicó con un muñeco. Sí, pero acaba de contar que ya cambió pañales. Sí, claro. El tiempo cambió para todos, ¿eh? Sí, no tuve más remedio porque, bueno, hoy estaba mi suegra que medio practiqué en presencia de ella, ¿no? Que ayudó mucho. Y después, bueno, después yo sé que la voy a tener que cambiar porque no siempre va a haber gente que esté así a mano. Y además el chico no pide autorización para mover el intestino ni pide ver cuál es el horario más conveniente, sino que lo hace cuando él le parece, de acuerdo a, qué sé yo, cómo hacen los chicos. Y cómo, cómo dicen, ya que estamos ya, digamos, directamente, estamos metidos en tu casa, en la intimidad, hace poquitas horas vienen de la clínica. ¿Cómo armaron ahí la, tiene la habitación del bebé con la mamá? ¿Vos también dormirás con ellos? ¿Vos te levantás muy temprano para ir a Marcelo Longobardi a la mañana? ¿Cómo haces con eso? Mira, la cosa es así. Y nosotros tenemos un cuarto, cuando yo compré esta casa, el dormitorio era un dormitorio enorme. Creo que en algún momento fue dormitorio y escritorio. Y entonces, bueno, lo dividimos en dos. Quedó un dormitorio normal para nosotros y un dormitorio así bastante grande para Emilio. Ahí él tiene su cuna, pero bueno, la habitará dentro de un tiempo. Por eso tenemos la practicuna que me regaló un amigo, el doctor Arata y Patricia, su mujer que me la armaron, porque yo me volví loco con esa practicuna, que de práctica no tenía nada. Pero una vez que la sabéis manejar, sí, es práctica, para ser justo. Pero soy yo el torpe. Y entonces, porque también mis amigos, bueno, mis amigos barreron el carrito, el paragüita, Jorge Poteray, que barreron el otro cochecito, el más de paseo. La verdad, no pude armar ninguno. Bueno, en todos me tuvieron que ayudar porque no me salía. Tenemos la practicuna al lado de la cama. Al lado de la cama está la practicuna y yo en este momento, bueno, tengo armado para ver qué pasa de noche. Pero después, cuando empiece el trabajo, yo tengo que privilegiar mis sueños. Si pasa algo, tipo, a tres y media, a cuatro, ahí puedo dudar. Pero me dicen, ¿qué vas a hacer? Si lo que se necesita es la teta, vos te vas a poner la teta. Así que... Pero bueno... ¿Y cuántos días te tomás? ¿Cuántos días vas a...? ¿Cuándo volvés con Marcelo Longobardi temprano en la radio Mitre? Mirá, en principio se me iba a tomar desde el martes, porque este iba a ser el martes. Ahora se adelantó, pero posiblemente me tome las dos semanas, ¿no? Posiblemente me tome las dos semanas y me dedique a... Porque me va a caer... Yo no sé, a otro le caerá la ficha de golpe. A mí no me cayó la ficha de golpe. A mí me cayó la ficha de poquito y me sigue cayendo. O sea, yo... Es como que va como las capas de una cebolla, ¿no? Se va pelando y cada vez que lo tengo un rato largo... Y bueno, cuando le cambia el pañal... Cuando trato de calmarlo cuando está llorando, pero no lo puedo calmar. O sí lo calmo. Y ahí es como que me voy... Lo voy integrando, lo voy sintiendo más adentro, ¿no? Eso. Les hago una propuesta a los dos, porque ya tiene que arrancar el programa de Diego. Alberto tiene que hablar con Longobardi. Dijo que se va a tomar dos semanas, Alberto, para acomodarse, una licencia por paternidad, como una persona normal. ¿Por qué no hablamos en 15 días, Alberto? A ver si te terminó de caer la ficha. Vamos a sacarte la foto ahora y tu cara en 15 días. Y vamos a siempre comparar. A ver qué queda, Diego. A ver qué queda. A ver qué queda, chicos. Nada, felicidad va a quedar. Así que te volvemos a felicitar, la verdad. Hermosa noticia. Yo les agradezco mucho. Yo agradezco realmente mucho que en el medio de todo este lío nos hagan este espacio para contar esta historia personal. Pero vos pensás que esta es la primera crisis política. Emilio llega, se riza en una cigüeña en el medio de una crisis política y a lo largo de su vida va a haber entre 14 y 16 crisis. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Siguiendo la estadística, es así. Yo dije, bueno, que espere un callito para así que no nazca en medio de este lío. Pero bueno, se le dio por nacer y se lo hace. Alberto, te dejamos descansar ahora mientras puedas. Un abrazo grande para vos. Un abrazo, chau. Abrazo. Chau, gracias. Gracias.